Buenos días, gracias por la oportunidad que me da en dirigirnos a la población. Sí, en un tiempo atrás, hace un par de días atrás, tuvimos problemas con algunos camiones, pero en este momento, pues ya el día de hoy, ya andan trabajando de una forma normal, ¿verdad? Acá tuvimos problemas en la Ruta 3, en la Ruta 4. La Ruta 4 es parte de la que se atiende el sector de Medina, el mismo Palermo, Colonia Brisas del Mar, Río Mar, Guamerú, Colonia Bellavista, Mirador 1, Mirador 2. Entonces, en esos sectores sí tuvimos algunos inconvenientes hace un par de días, pero a estas alturas, pues ya los camiones fueron reparados. Recordemos que estos camiones trabajan de lunes a sábado y prácticamente solo el domingo les queda para hacerles un mantenimiento preventivo y de una u otra forma, pues en algún momento están expuestos a fallar. Más sin embargo, ahorita, como le digo, ya el servicio se ha normalizado. Esperemos que en los próximos días, pues ya no tengamos problemas en cuanto al problema mecánico que presentan en algún momento los camiones. Y sí, en el sector donde se está construyendo el proyecto de pavimentación, en el sector Medina, muchas veces mandamos en Bolqueta por los accesos, porque el camión no puede ingresar a esa zona y tenemos que acarrear los desechos desde una cierta parte, de una o dos cuadras de retirado. Pero sí vamos a tratar de darle cobertura a esos lugares para que no haya incomodidad de parte del contribuyente. En el sector de Palermo mencionaban que no entraba o no estaba llegando recoger la basura, el recolector. ¿Cómo están trabajando en este sector? Bueno, ahorita, recordemos que el sector de Palermo es la calle, el camión solo puede ingresar a lo que es la calle principal. Hay unos callejones a los laterales, a ambos lados, donde la gente de la parte de baja sube hacia la parte alta, coloca sus desechos ahí en esos sectores, en la calle principal, y el camión pues de ahí los extrae. En algún momento se va a ver aquel gran volumen de desechos. Recordemos que esa zona, de ahí hay bastantes casas en la parte baja, que es donde el camión no puede ingresar. Una por los accesos, son bastante reducidos, y otra que las pendientes que hay ahí, el camión, es un riesgo meter un camión ahí, donde puede ocasionar un problema con las viviendas que están ahí cerca. Ahora, en el sector carretero, ¿cómo están trabajando normalmente? Sí, en el sector carretero, recordemos que el sector carretero la frecuencia es de una vez por semana. Cada colonia, cada barrio y colonia se atiende una vez por semana, y nosotros, ahí no se nos ha presentado ningún problema hasta el momento. Siempre va a haber acumulación de desechos. Nosotros le damos prioridad al final, hacemos un repaso en los lugares donde más se genera desechos, como es en Baracoa Johnson, que allí nosotros atendemos, porque es el sector comercial de ellos, del sector Baracoa, es un lugar donde se centra todo el comercio, entonces ahí los atendemos dos veces durante la semana. ¿Qué día están llegando en el sector carretero, para las personas que estén pendientes siempre? Bueno, en el sector carretero, como les decía, es una frecuencia diaria, se atiende desde el peaje, digamos, desde el sector del Chile, mejor dicho, desde el sector del Chile, desde el récord hasta Puente Alto, eso se hace entre lunes y martes, o sea, la frecuencia donde ellos dejan la finalización, al día siguiente continúan. Entonces, es una frecuencia diaria, por eso, al final de la semana, que es el día sábado, nosotros ahí es donde hacemos el repaso, entre viernes y sábado hacemos el repaso de los botaderos que están a la orilla de la autopista, esto lo hacemos dos veces durante la semana, más sin embargo, la generación de desechos ahí es bastante alta, y tratamos de, cuando hay incomodidad, por ejemplo, en el sector de Puente Alto, gracias a Dios, allá donde está la escuela, justamente ahí hay un proyecto de pavimentación también, que tuvimos un tiempo que tuvimos que mandar volqueta, porque el camión no puede entrar a esos accesos, porque hay un acceso alterno, pero es bastante reducido el espacio, tuvimos que mandar una volqueta, porque los vecinos no podían recibir el servicio, incluyendo la escuela que está ahí en Puente Alto.